Esto es la danza de los sapos Se llama la danza de los sapos y de las lagartijas como el digo los chicos de sabor Esto es la danza de los sapos Escúchala mi tubo Para mi compadre Chama Calle caros de sabor El cielo se estremece La tierra se oscurece Banditos de baile RRM Todas las RC Bamboso corre los S Banda Bandito Mario Oso Mi tubo lo mito Veneyo Para que me silvestre La crepita naive Frijolito caipada en la bella Rusia Mañana menos siete Pescado, tepe y llanagosa Maña carajo Maquilla el zombie El champán Calle caros de sabor Ese pollo pico sin sabor José Los chicos de sabor Adriana Precioso Increíble rey de sabor Dale palitos duques Sabor ben saber Todos vayan locos Carajo paquete Javi Carajo soport Kinga San América Africacia Las pequeñas manías Manía Vigar Me posaná Amor, amor, amor Cuñado Cuñado Tres de sonaca Pini chico de sabor Y patrín Y piernas compadres De sabor La pata que cuece Aparte la bella Rusia Y bambalillo del campo Chicharín, serafín y choque Andrés Pichito El chuki Adulto Tony Lume Aderina Chango Banchero Chango Siempre Paña Mi compadre Guyao Báillate Báillate Richard Ligabo Suave 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 Paña 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 La bella Rusia Paña 97 Monquis de la Roma Garocho Miguel Hidalgo Todos los hijos del caos Mi compadre el vivo Baña los locos El Richard Mi compadre Pitufo Amor, amor, amor Porque no somos policías Ni federales Desconocidos a banda Y los dos Auténticos y originales Tampacos, caribe Guerreros, brujos Baña noventa y siete Ese famoso Jaffer Raza Sabroso Roshy Chaleman y los duques Maquito Y Richard La banda es la de Teinés Ya va a ser Ban Baina noventa y siete Baña, 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 baña Para bailar Baña, 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 baña Baña, 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 baña Dinción Mi compadreρ Cullado Y Me forman tamboros, Johncito, tres, tres, yonaca, mañana noventa y siete, como la baila, Yulita, sonido antro, como la cosa, F3, con el sonido, tema para toda la dinastía, Alejandro, San Juan, Elizabeth, nos vamos señores, gracias, Dios los bendiga, en memoria del pachón, menos de la veintiséis, Mi compadre Gustavo, ese famoso chava, su pequeño salvador, Soporrexa, Calpones de la Rusia, Ritujos, amorcitos, yesis, con mucho amor, Baina noventa y siete, Sabros, El Gabo, y Richa, Baina noventa y siete, Soporrexa, Santa América, Africasia, Panamé, Botisana, Duñado, Matamolo, Chocito, tres, tres, yonaca, Manzano, Michi, Mario, Chino, Cane, Ando, Sayajin, el Cien de Mayo, Baina noventa y siete, 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 Baina noventa Ahorita hacemos cuentas Charly Manito Suge EFA3 Mi compadre Shaker ¡Oye! Pania 97